Hola de nuevo mis confidentes, bienvenidos un día más a mi canal Hoy os voy a enseñar a transformar una farda larga en un vestido como este Me pedís muchas transformaciones, es decir, que arregleis los armarios, que hay prendas, que os gusta el tejido pero que no os gusta la prenda y que queréis darle una segunda vida Así que hoy os traigo una idea genial para esas fardas largas que no sabéis qué hacer con ellas para que la transforméis en un vestido Además este vídeo viene lleno de trucos de costura, de cómo cazar las rayas, qué hacer con cremalleras, con manga trocitos de tela, así que no os lo perdáis hasta el final Bueno, si os gusta el tutorial os invito a darle like, que os suscribáis todas aquellas personas que no habéis suscrito que le deis a la campanita si queréis que lleguen todas las novedades y que en mis otras redes sociales os espero también, que os dejo montones de diseño y os hago preguntas en stories para ver qué creéis que os grabe aquí y con esto vamos a por el tutorial Lo primero que voy a hacer para transformar esta falda en el vestido que quiero es lógicamente desbaratarla, le quitaré la cinturilla y descoceré el lateral porque era una única pieza que rizamos, era una masa y falda súper fácil de hacer pero me encanta este tejido, ni he estrenado la masa y falda no es de mi estilo y quiero aprovecharlo porque sobre todo en verano es súper favorecedor tanto este blanco agrisado como los tonos turquesa quiero intentar sacar de aquí el vestido y la manga porque hace un vestido asimétrico pero bastante original ya he desbaratado la falda ahora lo más importante es centrar el dibujo yo quiero aprovechar todo este círculo de distintos tonos de turquesa para que se me quede delante creo que es mucho más favorecedor además el resto de la tela no tiene apenas dibujo simplemente las rayas turquesas y el trozo de ese blanco así que lo que voy a hacer es poner derecho contra derecho este trozo y mirar si tengo la anchura suficiente para la parte de delante que quepa aquí tanto la falda como el delantero la forma de hacerlo es muy fácil es poner los patrones base yo voy a utilizar el patrón base de delantero con el traslado de la pinza del costado a la ciza que lo tenéis aquí en mi canal de YouTube os lo dejaré como siempre en la cajita de información del vídeo y en mi blog Conciencia de Moda y voy a ir moviendo el tejido hasta que vea que tengo espacio suficiente para aprovecharlo yo creo que vendrá bien no sé si el círculo quedará exactamente en el centro o un poco desplazado intentaré que quede lo más aproximado posible al centro pero como voy a hacerle un corte asimétrico tampoco me importa demasiado porque un lado irá sin hombro y el otro con hombro así que la asimetría si se pierde un poco no pasará nada pongo el patrón del cuerpo y pongo el de la falda y esperemos que me dé el largo para que no quede demasiado corto si no el diseño no quedaría como a mí me gusta también lo que puedo hacer es añadirle raya después a la parte de abajo casarla con mucho cuidado aquí en la parte de abajo ya que tengo más allí la parte de detrás lo que haré será poner derecho contra derecho pero esta parte dejando las rayas también en la zona de abajo lo pondré así y pondré el patrón base de falda aquí arriba y el patrón base de falda aquí abajo lo dibujo y lo recorto y ya me queda un sobrante en el centro que es de donde quiero sacar la manga la única manga que va a llevar este vestido espero que me salga del ancho pero si no cortaré media manga de blanco y la otra media de la parte de raya y así haré un conjunto mucho más simétrico con el resto del vestido antes de empezar a dibujar y a cortar os voy a dar un consejo normalmente el patrón de la parte de delante como llevamos el pecho el talle delantero es más largo que el talle de la espalda imaginaros que tiene 3 centímetros de diferencia cuando tengáis un tejido de cuadro o de raya tenéis que tenerlo en cuenta para cazar esa raya porque si no quedará feísimo me explico si yo pongo ahí el patrón delantero y ahora pongo el de la falda aquí tengo señalada la cadera irá en la 1, 2, 3 y en la cuarta raya si yo pongo aquí el patrón de la espalda y el patrón de la falda como este es más alto no coincidirá en la misma raya sino que irá una raya más arriba así que tendré que desplazarlo de tal forma bajando la parte bajando la parte de detrás para que las rayas después me casen la parte delantera y la de detrás en la costura del lateral quería hacer este inciso porque si no después no caemos en esas cosas y da mucho coraje cuando vemos los vestidos que no nos cuadren la raya ahora sí que voy a dibujar y a recortar y y y y y y y y y Para cortar la manga, como os he dicho, solo tengo un trozo de tela, pero está a lo largo. Entonces, tendré que cortarla en dos partes porque no me da la anchura. Pongo la manga doblada y la pongo encima aquí. Es difícil averiguar el hilo del tejido, pero os voy a enseñar un truco. La manga lleva varias líneas hechas. Yo la tengo aquí puesta, por ejemplo, por si es manga francesa, si la pongo al codo. Es bueno que tenga línea de referencia o si no, la parte de abajo también. Bueno, como este tejido lleva líneas de raya, cogeis una línea de referencia. Por ejemplo, yo pongo aquí la peina y veo que está torcida. Si yo cojo esta línea que tenga aquí de referencia, no sé si se aprecia bien, Si el inicio de la línea la pongo en una de las rayas, sé que el final de la línea tiene que ir en la misma raya. Tenemos aquí la raya, pues pongo esta aquí y voy moviéndola hasta que me quede exacta en la otra. Y ya sabemos que el tejido está al hilo. Son truquitos que os pueden servir a la hora de cortar ciertas prendas cuando tengáis retales o que os queden trozos así. Es muy importante que la pongáis siempre yo. Le voy a dejar aquí un margen de costura de aproximadamente centímetro y medio. Y en este lado más o menos lo mismo también. Tengo más anchura, lo que sí va a quedar es más corta. Así que la voy a dibujar y la recorto. El vestido empezaremos a montarlo como siempre. Primero cosemos las pinzas del delantero y de la espalda. A la espalda le cosemos la cremallera invisible. Tenéis un tutorial de cremalleras invisibles aquí en mi canal. Que os enseño paso a paso y por la máquina de una forma muy fácil para los que no estéis acostumbrados. Le pegaremos la cremallera invisible detrás. Abriremos las dos piezas. Poniendo derecho contra derecho. Aún no le he cortado el escote porque este escote quiero cortarlo sobre el cuerpo. Alinear bien si tenéis rayas o cuadros como os he dicho antes. Pongo derecho contra derecho. Una vez que estén las pinzas cosidas. Cozo, alineo hombros y los cosos. Y lo mismo con el lateral. Alineo el lateral y lo coso también. Cuando me lo pruebe, depende de donde esté el dibujo, ahí es cuando decidiré qué parte voy a cortarla y qué modificación le voy a hacer al vestido. Y exactamente lo mismo me pasará con la manga. Ya veré si quiero que la parte de raya vaya delante o vaya detrás. Y así le cortaré la peina. Y también, si prefiero, el brazo derecho o el izquierdo. Voy a ir montándolo así. Y ahora sigo explicando. Siempre probároslo, por favor, antes de coserlo a máquina. Por muy exacto que esté el patrón y más cuando son diseños que lo vais modelando sobre el cuerpo. Siempre os aconsejo que lo probéis. Cuando hagáis un vestido con un dibujo, os aconsejo que hagáis lo que he hecho yo con este. No cortarle el lateral, cuando sea simétrico, hasta que no os lo probéis. Porque en función de cómo os quede el dibujo sobre el cuerpo, seguramente modifiquéis el diseño. Mi idea inicial era dejarle este hombro con el centro que es más claro, en estos tonos turquesa, entero. Y cortar esto con forma de corazón. Y después hacerle una simetría hasta arriba. Lo que pasa es que al probárselo, si yo le pongo la forma de corazón, me saldría desde la cisa y perdería parte del círculo. Y no me gusta. Y quiero que se quede el círculo entero. Así que lo que voy a hacer es cortarlo aquí. ¿Veis? Aquí señalé lo de la forma corazón y iría hasta aquí abajo. Pero entonces pierde toda la gracia del dibujo. Lo que voy a hacer es simplemente cortarlo así. En la parte de detrás seguiré la misma línea. Si esto está entero, la parte de detrás haré lo mismo. Cortaré aquí y seguiré al hombro. Le voy a hacer la misma simetría delante que detrás. Ya vosotras, dependiendo de lo que queráis hacerle, así lo cortáis. Las rayas de aquí, como siempre os digo por la cremallera, que es verdad que algunas veces es complicado porque se mueve. Y este vestido, como era una farra, ha quedado muy cortito. La cremallera, y como además no empieza desde el cuello, sino más hacia abajo, por la simetría que llega, la cremallera que tenía que era súper larga. Y mirad dónde llega. Pero si os fijáis, apenas se notan las rayas. ¿Veis cómo las he casado? He intentado casarlas perfectamente para que se quede bien, porque si no se quedaría horrible. Imaginaros, una parte blanca, ahora una raya más arriba y otra más abajo, así que con la cremallera, como veis, está totalmente casada la raya. La manga le dio varias vueltas. No sabía si ponerla en el lado que no llevara la simetría, que quedaría así, creo que te lo encontraste muy gracioso. Las letras ahí y aquí en este lado, o ponerla incluso en este otro lado, cogiéndola simplemente por la parte de abajo y poniéndole una cinta elástica. Ya os he hecho algunos otros tutoriales con cosas muy parecidas, lo dejaré aquí. También en la cajita de información del vídeo y en mi blog Conciencia de Moda. Al final he optado, y también tener en cuenta que es más fácil pegarle la manga entera a este lado, pegarla a la sisa. La forma de rematar el escote, lo ideal, yo casi siempre opto por una cinta al 10. Puede que lo dobléis y quede bien, pero no sé hasta qué punto, al llevar un poco de curvatura del pecho y eso quedará bien. Si no, del mismo tejido, cortáis en diagonal, tirad, volvéis y la coséis como digo siempre. Voy a montarle la manga, a terminar el escote y ahora seguimos. Ya he terminado el vestido. Es un poco más corto de lo que a mí me gustan los vestidos habitualmente, pero como comprendréis, con una falda, sacándole incluso manga, es lo único que he podido sacar. Pero este verano, si al final podemos ir a la playa y me pongo morena, creo que quedará bien. Es un vestido muy, muy veraniego. El círculo, al final, sobre todo el central y algunos más, creo que he conseguido dejarlo como yo quería. La manga le puse un poquito más de peina porque quería rizarla para que quedase levantada. Aquí tenéis el corte para que se den las letras delante también, como en la parte de la falda. Y la parte de detrás, blanca por arriba y rayas por abajo, como os comenté con lo de la cremallera, totalmente casada. Es importante casarlo, que si no después, cuando veáis las prendas, dañan la vista. Ya os lo dije en un vestido que os hice de cuadro, que no tenía tejido y no le casé los cuadros y me lo he puesto una vez. Porque cada vez que lo veo no me termina de cuadrar. El dobladillo mínimo porque no tenía tela, remallado y simplemente doblado y con un pespunte. La manga exactamente igual, un remallado, vuelta y otro pespunte. Y el escote al final no lo he tenido que poner sin dar bien porque este tejido tiene un poco de lastano y cede. Así que también remallado, vuelto y pespunte. Lo he dejado un poco más ancho por si quería ponerlo más alto, pero al final me gusta así. Por detrás lo mismo. Terminado con la cremallera y después una corcheta para que no se abra siempre a seguridad porque se pueden abrir los vestidos. Parece una tontería, pero a mí me pasó una vez. Y no es que se me abrió, sino que se me partió la cremallera y en una bola un vestido súper pegado. Si no hubiese llevado corcheta era una especie de palabra de honor con un sujetador incorporado. Y os aseguro que me hubiese quedado totalmente desnuda. Así que parece una tontería, pero la corcheta siempre viene ideal. Espero que os haya gustado mucho el tutorial, que me dejéis vuestros comentarios y sugerencias, que sabéis que siempre las tengo en cuenta. Y que hagáis las prendas, que me mandéis fotos. Yo sé que hay muchas que me preguntáis por dónde. Os digo que por las redes sociales, por el correo electrónico que lo tenéis aquí también en el canal. Por donde queráis. Si no preguntadme, como hacéis muchas, que ya os lo diré. Así que nada, hasta dentro del mundo, muy poquitos días. Muchos besitos, mis confidentes.